Música Iniciamos este recorrido de fin de semana en las actividades eclesiásticas en el municipio de Jesús de Otoro en el departamento de Intibuca donde más de 600 misioneros recibieron el envío de salir a las aldeas y comunidades de la zona para compartir el evangelio, esto haciendo eco a las palabras de su santidad el Papa Francisco hacer líos en las periferias, lo señala el párroco Salvador Monzón Son 600 misioneros que vienen desde la parroquia de nuestro señor de Intibuca y estaríamos dando cobertura a una misión entre 100 comunidades, entre aldeas y caseríos y los centros municipales que comprenden nuestra parroquia de Jesús de Otoro Ellos estarán una semana en la jurisdicción que comprende tres municipios, Jesús de Otoro, Mazaguara y San Isidro para luego regresar a sus comunidades con la satisfacción y bendición de ser parte del mes misionero Así lo manifiesta Manuel Argueta Que todos crean y se conviertan, es la misión que nosotros llevamos de poderle decir al mundo que en medio de tantos momentos difíciles que vivimos, si podemos cambiar de actitud y si podemos hacer una renovación de vida El compromiso también es llegar a departamentos vecinos, arguye la coordinadora del grupo de liturgia, Clelia Ayaz Y no solo en las aldeas, también en la zona urbana La verdad que las personas que participan como misioneros son personas totalmente entregadas a la fe En la homilía de este domingo, la filigresía en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel en Teusigalpa fueron llamados a reflexionar sobre la fe y la importancia de tener confianza en Dios en medio de un mundo lleno de injusticias sociales En un mundo de soberbia, de búsqueda de reconocimiento y poder Jesús nos invita a la humildad y a no esperar agradecimientos y recompensas Somos servidores, simples servidores del reino de Dios Siguiendo con este recorrido en las actividades de nuestra iglesia Nos trasladamos a la parroquia Santa Teresa de Jesús En Comayagüela, donde llegaron las imágenes peregrinas de la Virgen de Suyapa y San Miguel Arcángel, a quienes con mucho fervor encomendaron sus intenciones Orar mucho por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco Orar por la unidad de la iglesia Orar por la paz y la justicia en nuestro país De manera muy especial también estamos pidiendo por la unidad en la parroquia La unidad en nuestro decanato y que podamos llevar a cabo esta misión extraordinaria Que nos ha pedido el Santo Padre Para Celina Vázquez, que la madre de los hondureños llegue hasta la comunidad Es una gran bendición, ya que con los problemas de salud y la condición especial de su hijo Noé No puede llegar hasta la basílica Y quien aprovechó a pedir fuerza de madre Por una fe que tengo hacia mi Madre Santísima Para que ella me ayude a cargar esta cruz que me ha dado Porque él desde que, bueno, él nació un niño sano Pero de seis meses me le dio la meningitis y me lo dejó Entonces yo siempre he tenido fe en ella Él era peor y más bien ahora él tiene movimientos Puede moverse, entonces yo hago un sacrificio Para venirla a encontrar a ella Actividades que recordaron a la felegresía Mantener su fe y devoción Como le recuerda el Evangelio de este domingo Desde Ciudad Pamedios y Notifides Le invitamos a fomentar una cultura de paz Con imágenes de Darío García Les informó Josué Varela ¡Gracias! ¡Gracias!